Buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer un video primeramente cómo abrir los puertos de tu router con Teco VauTech, ¿ya? En donde primeramente debemos de poner nosotros la ruta de nuestro router. Por defecto siempre con Teco pone el IP 10.0.0.2 como la ruta del router, ¿ya? En aquí como pueden ver nos piden dos parámetros, nombre de usuario y contraseña. En el nombre de usuario ustedes por defecto le van a poner lo que es admin. En la contraseña lo que tienen que hacer es lo siguiente tienen que ustedes escribir la palabra clave que es n barra baja a4 ¿ya? Y por delante deben de poner la clave Wi-Fi que se les ha otorgado a la empresa de Conteco. En mi caso sería abcd12345 ¿ya? Digamos que esta es la contraseña por defecto que se me da lo pegamos delante y ese sería nuestro password para poder ingresar a lo que es nuestro router de Conteco. Ahora como podemos ver nuestro router se ha logrado conectar ¿ya? Este es nuestro router de Conteco donde lo tenemos conectado. Ahora lo que debemos de hacer es lo siguiente nos vamos a Advanced ya y nos vamos a lo que es NAT en la parte de NAT vemos que en la parte izquierda tenemos las siguientes opciones la más importante para poder abrir el puerto para jugar Dota es Virtual Server Bueno, como aquí podemos ver nos pide primeramente un nombre el tipo de servicio nosotros hacemos clic aquí en User Definitive Service Name y le vamos a dar Dota ¿Ok? luego aquí le indicamos el protocolo para jugar Dota siempre es el TCP y aquí lo dejamos por defecto en One Settings Interface One Interface PPPOE1 y luego en el puerto del One le vamos a poner 6112 que es el puerto para jugar Dota y de la misma forma del otro puerto 6112 luego en la parte de LAN IP Address le ponemos el nombre de la IP de nuestra máquina en mi caso es 10.0.0.102 ponemos API Chains luego de haber agregado le ponemos Save nos vamos en la parte de abajo y podemos ver el nombre de Dota con el protocolo TCP luego con la IP que le hemos designado luego con los puertos que hemos abierto luego con la interfase de salida que tiene de One IP Address la interfase de One que es de salida y que está habilitado y con eso nosotros podemos jugar ya Dota ya podemos crear el mapa